Leonas, leones, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidas, bienvenidos una semana más, un día más, a esta sección de mi canal Diario de un Mir. La sección se llama Vanguardia Galena, donde mes tras mes repasamos las noticias médicas más relevantes en el mundo de la medicina, siempre desde mi humilde opinión, para que todos podamos seguir aprendiendo y descubriendo nuevas cosas de esta ciencia que nos da a todos, que es la medicina. Antes de empezar el vídeo, quiero daros las gracias de corazón, en serio. El hecho de no poder acceder a mi especialidad por el tema del C1 y el vídeo que hice explicando esa situación, tuve una avalancha de comentarios súper buenos, comentarios súper motivadores, y la verdad que me quedé bastante sorprendido de esta reacción que tuvisteis vosotros. También hice un vídeo para explicaros más, bueno, explicar un poquito más el tema del agradecimiento. De hecho hice un vídeo agradeciéndoslo ya, pero bueno, aprecié a repetirlo. En la primera parte me gustaría daros las gracias. Hace aproximadamente dos semanas subí un vídeo en el que hablaba, en el que os contaba que no podría empezar mi especialidad como celujano. Bueno, de hecho si no estéis suscritos al canal que acabáis de ver, que sabéis que a partir de ahora todas las reflexiones personales van a ir a este canal, Las Cónicas de Fade User. Tenéis aquí abajo en el comentario destacado y en la descripción el link a ese canal. Ya os he dicho esto, vamos a seguir con el vídeo. Hoy hablaremos de las noticias médicas del mes de marzo, pero Pau, vamos a ver un segundito. ¿Cómo que las noticias médicas del mes de marzo si estamos en agosto? Bueno, veréis, el hecho de mudarme a Italia, el hecho de preparar el examen, el hecho de, bueno, la vida que ocurre en general, Ha hecho que no haya podido tener mucho tiempo para divulgar. Ahora que tengo más tiempo estoy divulgando o intentando divulgar, coger el ritmo otra vez. Y os pregunté que qué os parecería, ya que faltan las noticias médicas de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Y os pregunté que qué es lo que queréis que hiciera. Si las hiciera de dos en dos meses, si hiciera todos los meses que faltaban en el vídeo. ¿O qué es lo que queréis que hiciera? Casi 500 personas respondisteis a la encuesta y parece ser que lo que queréis es que haga un vídeo por cada mes. Así que como yo me debo a mi audiencia, como me debo a vosotros, vamos a empezar hoy con las noticias médicas del mes de marzo. Así que vamos directamente porque si no me lío y hay cosas muy interesantes que tenemos que contar. Noticia número 1. Un hombre británico se convierte en la segunda persona en curarse de la infección por VIH. Antes de empezar con esta noticia, antes de salir con el vídeo, creo que es muy importante que veáis el vídeo que hice con Sandra de la hiperactina. Hablando sobre el paciente de Berlín o la primera persona en curarse por infección de VIH. Si no lo habéis visto, tenéis aquí unos pequeños instantes y os recomiendo que paréis este vídeo y le echéis un vistazo. Porque cuando llegamos con este vídeo voy a ir totalmente a cañón con la noticia médica. Bien, empezando por la base. El VIH o virus de la inmunodeficiencia humana es el virus que causa el SIDA. Concretamente, el VIH es un retrovirus, un virus capaz de insertar su material genético en el nuestro. La infección funciona del siguiente modo. Vamos a ver, solo para comprobar si lo habéis visto o no. ¿Sabéis lo que es el CCR5 y la mutación Delta 32? ¿Sí? ¿De verdad? Pues bueno, vamos a seguir entonces con este vídeo. Como habéis visto en el vídeo del paciente de Berlín, los investigadores se preguntaban si los resultados conseguidos en el año 2007 podrían ser replicados en otro paciente. Nuestro paciente en cuestión, al que llamaremos paciente de Londres, fue diagnosticado de infección por VIH en el año 2003 e inició su tratamiento con antirretrovirales en el año 2012. Desafortunadamente, ese mismo año se le encontró un linfoma de Hodgkin, estadio 4B para los más curiosos, y necesitaba quimioterapia. Y, ¡pau!, ¿qué es realmente un linfoma de Hodgkin? El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer que se presenta en el sistema linfático. El sistema linfático es parte del sistema inmunitario. Ayuda a proteger el cuerpo contra infecciones y enfermedades. Está formado por diferentes elementos. Como linfa, vasos linfáticos, ganglios linfáticos, bazo, timo, amígdalas y medula, o sea, entre otros. De hecho, ¿sabéis cuando vais al médico y os toca así y miramos a ver un poquito estas zonas de aquí? Lo que realmente estamos viendo es ver si los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos están inflamados. Y esto nos hablaría de una infección de vías respiratorias altas. Sigamos con la noticia. Nos habíamos quedado en que nuestro paciente infectado por VIH había desarrollado un linfoma de Hodgkin. Inicialmente, y de forma coadiuvante a su tratamiento retroviral, fue tratado con quimioterapia. Y aunque no fue un camino de rosas, de hecho la primera línea de quimioterapia no funcionó, consiguieron una revisión del metabolismo viral en marzo del año 2016. Es decir, cuatro años más tarde de ese diagnóstico del linfoma. Lo diagnosticaron utilizando un PET scan. Que si queréis saber cómo funciona el PET scan, tenéis aquí un vídeo que hice con Javi Santalaya, en el que explicamos cómo funciona el PET scan y cómo realmente utiliza la antimateria para diagnosticar. Un vídeo que mola bastante, la verdad, echar un vistazo. Cuando encontraron un donante compatible con doble mutación delta 32 en la proteína CCR5, decidieron trasplantarle y lentamente ir retirando los tratamientos que estaba recibiendo nuestro paciente. Como podéis ver en el gráfico en pantalla, la carga viral fue disminuyendo con las semanas y actualmente el paciente se encuentra en una remisión total. Es decir, no se encuentra el virus en el cuerpo. Aunque el profesor Ravindra Gupta, vamos, la persona encabezando el equipo de médicos que curaron al paciente, dice que prefiere no hablar de curación ya que puede ser algo prematuro, afirma que lo que ha conseguido con el paciente de Berlín no es una anomalía y que puede que sea una nueva vía para conseguir una ulterior curación de la infección por VIH. Como siempre, si tenéis más curiosidad, si queréis leer más sobre el caso, tenéis en el comentario destacado y también en la caja de descripción enlace al artículo del que estoy hablando. Siguiente noticia. Noticia número 2. El veneno de las arañas podría ser utilizado para curar la disfunción eréctil. La siguiente noticia va a hacer referencia al órgano sexual masculino, es decir, al pene, así que es posible que YouTube desmonetice este vídeo. Pero no pasa nada, no es importante, porque lo importante es que todos aprendamos. Y es lo que vamos a hacer ahora mismo. La disfunción eréctil o impotencia sexual es la incapacidad persistente en hombres de conseguir o mantener una erección que permita una relación sexual satisfactoria. Puede deberse a una afectación psicógena, como estrés o ansiedad, pero en ausencia de una causa mental suele haber una afectación de vasos y nervios responsables de la erección, ya bien por diabetes, hipertensión, tabaquismo, sedentarismo, envejecimiento, etc. Es un problema bastante frecuente que, si no se trata, puede traer problemas con la pareja, puede traer problemas con el entorno familiar, puede traer problemas en el entorno social y en el entorno laboral. Pues bien, en un artículo publicado en marzo en la Journal of Sexual Medicine, unos investigadores de Brasil, liderados por la doctora Carolina Núñez da Silva, decidieron profundizar sobre un efecto secundario curioso que la picadura de la araña Foneutria nigribenter, una araña de unos 13-15 cm de envergadura, daba a las personas que sufrían los efectos de su veneno. Priapismo El priapismo es una erección prolongada del pene, dura durante varias horas y no es producida por ningún estímulo sexual. De hecho, es muy, muy, muy doloroso. Si este priapismo es isquímico, el tratamiento será el drenaje, así que una aguja pinchada directamente en el pene para intentar evacuar la mayor sangre posible. Que sepáis que esto realmente es una urgencia médica. Pues bien, volviendo a los investigadores, encontraron que inyectando una versión sintética del veneno, llamada PNPP-19, conseguían dar una erección a animales que sufrían de disfunción erectil debido a diabetes o hipertensión, que, como comentábamos antes, son una de las posibles causas de la impotencia. El efecto que tenía el veneno era facilitar erecciones peneanas o de clítoris, induciendo una relajación del cuerpo esponjoso, permitiéndose entrar más sangre en esta zona y obteniendo ulteriormente una erección. El estudio confirma que la droga sintética puede ser inyectada o administrada vía tópica utilizando una crema, aunque solo un 10% de la crema es finalmente absorbida. Un estudio bastante curioso que puede abrir nuevas vías terapéuticas para el tratamiento de la disfunción erectil. Vayamos con la siguiente noticia. Noticia número 3 Un estudio hecho a 657.461 niños no encuentra relación entre vacunas y autismo. Finalmente, tenemos un estudio bastante potente que permite dejar de lado esa duda de si las vacunas causan autismo o no. Que os lo digo directamente, no, las vacunas no causan autismo. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. La vacuna que estudiaron en este caso fue la vacuna MMR, Mizzles, MAMS and Rubella, que en español son sarampión, paperas y rubeola. El estudio liderado por el doctor Anders Fitt tuvo lugar en Dinamarca y los pacientes seguidos fueron niños nacidos en Dinamarca entre los años 1999 y 2010, incluyendo 6.517 niños que fueron diagnosticados con trastornos del espectro autista. Los niños fueron seguidos desde que tenían un año hasta el 31 de agosto del año 2013, momento en el que finalizaron su estudio. Este fue un estudio de cortes histórico. Gracias a Daniel Orts por esta clarificación sobre qué tipo de estudio. Si no sabéis quién es Daniel Orts, os dejo aquí abajo su canal de YouTube. Es un médico preventivista que tiene un canal de YouTube que mola muchísimo. Echad un vistazo aquí abajo. Algunos de los resultados interesantes del estudio fueron que los niños que tenían hermanos con trastornos del espectro autista tenían un 7% más de posibilidades de ser diagnosticados de autismo que los niños sin historia familiar. Y los niños tenían un 4% más de posibilidades de recibir el diagnóstico en comparación con las niñas. Os dejo aquí abajo, como siempre, el estudio del que os estoy hablando. Pero bueno, las final conclusions de este estudio serían que la vacuna MMR no aumenta el riesgo de padecer autismo, no desencadena autismo en pacientes susceptibles de padecerlo, por ejemplo, por historia familiar, y no se asocia con nuevos diagnósticos de autismo debido a la vacunación. Un paso muy importante para dejar atrás esa falacia de que las vacunas causan autismo. ¿Que no sabéis de dónde viene esa historia? Tenéis aquí unos instantes de un vídeo donde lo explico súper bien y también os dejo por aquí arriba el enlace para que les quise un vistazo. Una vacuna es una preparación biológica que proporciona lo que en medicina llamamos una inmunidad adquirida a cierta enfermedad. Es decir, algo que nos hace inmunes a padecer esta enfermedad. Noticia número 4. Un posible ataque anafiláctico tras practicar sexo oral a una persona que seguía un tratamiento con antibióticos. El último caso y el que da el nombre al vídeo es un caso muy curioso ya que es una de las primeras veces, por no decir la primera vez, que se descubre este tipo de transmisión. Un ataque anafiláctico es una situación urgente que requiere tratamiento inmediato. Realmente es una situación en la que una persona es expuesta a un alérgeno, como por ejemplo un medicamento, fruto, animal al que es alérgico y le produce una reacción inmediata en el cuerpo. En este caso, nuestra paciente, una mujer de 31 años, acude a urgencias presentando disnea o dificultad para respirar, reacción urticaria en todo el cuerpo y vómitos abundantes. Los médicos, al hacer la historia para entender de dónde podía venir esta reacción alérgica, descubrieron que la mujer era alérgica a la pelicinina. Pero bueno, esto se lo habían diagnosticado cuando era pequeña y evidentemente ella no había tomado ningún antibiótico y menos sabiendo que era alérgica al mismo. Al seguir haciendo la historia, descubrieron que unas horas antes le había practicado sexo oral a un hombre que había seguido un tratamiento con amoxicilina clavulánico, un antibiótico derivado de la penicilina, cinco días antes, o sea, cinco días antes había estado tomado el antibiótico este hombre, para una infección de oído. La transmisión oral del fármaco encontrado en el semen del hombre fue bastante para inducirle a nuestra paciente un estado de disconfort y una potencial urgencia médica. En el caso de nuestra paciente, el ataque anafiláctico fue moderado. Lo que debemos aprender de esta situación es que también durante las prácticas sexuales, ya bien en el coito o en el sexo oral, se pueden sufrir reacciones alérgicas si la otra persona ha sido expuesta al alérgeno que nosotros no podemos tolerar. Un caso curioso que nos llega desde el Hospital General Universitario de Alacant en Alicante, España. Y hasta aquí el vídeo de esta semana, pero no os vayáis que os tengo que decir alguna cosita más. Primera cosa que os tengo que decir, he abierto un Discord, tenéis el enlace en el comentario destacado y también en la caja de descripción. El Discord es un chat donde estamos bastante activos, compartimos un montón de material de estudio, compartimos un montón de memes y donde os voy contando diferentes cositas que van surgiendo con YouTube. Os pregunto cosas, bueno, una especie de comunidad un poco más personal. Os dejo aquí el enlace, uníos porque mola bastante. Segunda cosa que os quiero preguntar o que os quiero decir, ¿cuál ha sido vuestra noticia preferida? Para mí, sinceramente, ha sido la noticia de la vacuna de los niños. O sea, me parece un estudio brutal, me parece un estudio súper interesante y me parece un estudio con una evidencia científica por las nubes para decir, oye, que realmente las vacunas no causan autismo. En específico, esta vacuna que hemos registrado, pero estoy seguro que si hacemos otras vacunas, dará resultados muy parecidos, si no iguales. Porque, amigos míos, es así como se demuestran las cosas. Se hace un estudio científico, este es el método científico. Se hace un estudio científico, tenemos una teoría, tenemos una duda, lo intentamos demostrar con la ciencia. Y la ciencia ha demostrado que las vacunas no causan autismo. Y por último, quería comentaros que como siempre tenéis los artículos en la caja de descripción y como novedad, también los tenéis en el comentario destacado, que sepáis que tenéis un tiempo, o sea, unos minutos donde podéis hacer clic y os llevo directamente a la noticia, por si os apetece volver a escuchar alguna noticia o por si os apetece escuchar alguna noticia y las otras os dan igual. Como siempre, muchas gracias por ver mis vídeos y nos veremos la semana que viene con más medicina, más ciencia y más cosas que se me pasen por la cabeza. Hasta entonces, que la ciencia os acompañe. ¡Gracias!